Hola amigos de Youtube aquí Santi Enrol Hoy os voy a enseñar a como conseguir el arquero que tengo abajo a la izquierda Nuevo de Tower Defense ya que lo necesitáis para el vídeo para conseguir esta tropa en el evento de navidad Que lo tenéis en el canal, buscarlo eh Que necesitaréis arqueros, necesitaréis miniguns, necesitaréis Jones Vale, el que no sepa quién es Jones es esta tropa Esta, necesitaréis médicos, también necesitaréis un DJ y creo que era eso es todo Lo tenéis en el vídeo, las tropas, pero bueno El caso, eh, para conseguir este arquero tenéis que jugar este mapa, vale Y no ganarlo ni ganarlo, no Eh, cada vez que juegas te dan tickets, vale, te dan tickets Y bueno, con esos tickets, pues ya ves que Eh, más o menos si en cada partida llegas a la hora de aquí te ganas Son los, eh, 300 tickets, no sé, creo que era así Entonces, bueno, este son 2500 tickets En este, eh, si queréis digo lo que dan, en este se quedan Y aquí, eh, en el último se dan, eh, el arquero Así que necesitáis el arquero, así que conseguid tickets Y bueno, eso es todo, adiós ¡Gracias!